entonces 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 si yo le digo acá si yo le digo venta de plan dice seleccionar un plan si yo escojo digamos un plan mensual una mensualidad que vale 80 mil pesos y le digo venta de plan él me dice no desde seleccionamos deportista entonces vendamosle una mensualidad a cuanta maris venta de plan entonces me dice plan adicionado con éxito ah bueno estamos blanqueando acá pero sin embargo no no estamos inicializando estos campos entonces venga lo que podemos hacer es lo siguiente para podernos ahorrar ese código podemos hacer esto podemos decirle que después de que venda el plan y haga el index podemos podemos refrescar eso hacer lo que él hace con el refresque entonces simplemente le tiramos este método ejecutamos este método es como si lo hubiéramos ejecutado a mano entonces le hacemos trampita entonces le decimos aquí plan drop down select change y que le pasamos le pasamos el mismo sender y le pasamos el mismo events argument listo ahí lo vendió bien ahora si revisamos la tabla vamos a ver como nos calculó las fechas aquí nos dice que el deportista 8 compró el plan 1 que fecha de compra tiene tiene fecha de compra 2015 0409 cuando se le vence se le vence y número de utilizaciones pendientes ahora lo que tiene ahí tiene 2 mil millones 140 2 mil más de 2 mil millones claro porque es por una mensualidad él puede vivir en según eso él puede vivir en el gimnasio durante un mes puede ir las 24 horas según según las reglas pues del gimnasio no hay límites de utilizaciones entonces él incluso podría ir varias veces en el día eso no le cuento él nunca se va a gastar ese número de utilizaciones pendientes ¿sí o qué? ahora ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? entonces este utilizaciones pendientes cada que él entra al gimnasio le vamos a contar una utilización es imposible que se gaste ese número pero es para vali para no tener que tener doble lógica para no tener que tener doble lógica cuando es por tiempo y para llevar como una estadística listo quiere decirle usted tiene en este momento este que no este número que es estos son 2.147 millones de utilizaciones eso es lo que cabe en un número integer es el número máximo un integer bueno ahora vendamos ahora ya que hicimos este ya que hicimos este arreglo ahora vendamos otro plancito vamos a volver a correr la aplicación venta de planes le voy a volver a decir vender en el explorer y ahora vendamos una por piquetera a ver como opera listo entonces si ya le digo yo aquí vamos a ver esperemos a que corra ahora le vamos a decir seleccione un plan entonces vamos a decirle aquí que el plan ahora es por etiquetera de 24 listo la etiquetera de 24 tengo derecho a 24 listas de instalaciones vale 90 mil y dura 2 meses entonces como voy a controlar yo la entrada que no esté vencida y que tenga utilizaciones pendientes entonces cada que entre al gimnasio vamos a hacer una opción para el portero esa la hacemos ahora para verificar si si es usuario si es digno de que entres en mi casa o si no una palabra tuya bastará para sanarme si o que entonces vamos a decirle venta de plan entonces decirle vamos a venderle a Juan Zuluaga una etiquetera de 24 le decimos venta de plan entonces cuando dice plan adicionado con éxito si o que ahora ah una pregunta si uno le puede agregar varios planes pero siempre y cuando no se haya acabado el otro plan porque estaríamos tumbando el cliente esa es la validación que ya vamos a hacer ojo pues entonces si yo le digo aquí plan adicionado con éxito venga miremos como nos queda la tabla entonces si miramos aquí la tabla vea que nos dice que el usuario Juan Zuluaga tiene un fecha de compra tiene 2015 0409 y cuando le vence en el 2015 06 ¿qué dice ahí? ah bueno no 2015 06 08 ¿cómo hicimos aquí? a ver a ver mes 4 ah bueno si por la diferencia que un mes es de 30 y de 31 días por eso el estamos sumando de a 30 días si o que los meses son 30 días contablemente pues listo independiente si el mes tiene 31 días si o que ahora utilizaciones pendientes tengo 24 utilizaciones pendientes ¿qué debo validar yo? antes de venderle el plan a un cliente yo no le debo vender un plan a un cliente si ya tiene otro ¿por qué? el cliente me estaría dando me estaría dando doble compra me hago entender si yo voy a vender un plan ya voy a validar que el usuario esté dentro de los rangos aceptables ¿cierto? entonces ¿cómo vamos a hacer eso? entonces resulta que nosotros vamos a empezar a modificar esto ¿si o qué? entonces el cliente va entonces ¿qué vamos a validar en la entrada? vamos a validar cuando un cliente vaya a entrar vamos a validar yo voy a entrar al gimnasio entonces va a haber una pantalla así un grande un kiosco vamos a hacer una pantalla tipo kiosco que me pida que el código del que ingrese que así por tipo top screen que ingrese en el código de la cédula del deportista entonces usted va a entrar al gimnasio y ahí tiene un policía que lo regula una persona pues que le verifica el vigilante el señor documento usted muestra su documento después le podemos colocar un o un lector biométrico o podemos incluso leer el código de barras de la cédula hay muchas formas para hacer eso ágil entonces la persona va a entrar al gimnasio digita la cédula si yo estoy en el rango de fechas y tengo utilizaciones pendientes entonces el sistema me dice autorizar entrada si yo cumplo incumplo una de las dos reglas me dice que no puedo entrar que debemos de validar que cuando esta persona compre un plan no lo pueda comprar no lo pueda comprar ¿qué? no lo pueda comprar sin que se le acabe el anterior ¿cierto? o sea ¿qué tiene que ser? tenemos que validar tenemos que tener un método que nos diga si es válido o no es válido entonces antes de hacer la validación antes de hacer la validación de que nos compre otros planes vamos a hacer la opción que nos permita validar si el usuario es válido para entrar en el sistema o no ¿cierto? entonces vamos a mirar lo siguiente si observáis nosotros tenemos aquí el gimnasio y en el gimnasio ¿qué hicimos? tenemos una pantalla de movimientos y tenemos una pantalla de venta de planes pero nosotros no le hemos asignado aún permisos al aplicativo ¿cómo así que permisos? vamos a decirle por aquí si yo le digo ver y aquí perdón en proyecto hay una cosa que se llama perdón cogemos aquí el proyecto web y en proyecto hay una cosa que se llama configuración de la sp.net en la configuración de la sp.net vamos a configurar los diferentes roles que va a tener ¿quién puede vender los planes? ¿quién puede hacer eso que acabamos de hacer? pues yo pienso que es que digamos la secretaria por decir algo entonces vamos a decirle aquí en seguridad vamos a pinchar en esta ventanita que dice seguridad y en seguridad vamos a habilitar los roles y cuando le digamos habilitar los roles vamos a crear roles entonces cuando creemos los roles él me dice nombre del rol vamos a crear un rol que se llame administrador ¿cierto? creamos el rol vamos a crear otro rol que se llame vamos epa no le he puesto vamos a crear otro rol que se llama deportista son las diferentes deportista vamos a crear otro rol que se llame entrenador ¿sí o qué? vamos a crear otro rol que se llame vigilante ¿sí o qué? entonces tenemos el rol de administrador el rol de deportista el rol de entrenador y el rol de vigilante entonces vamos a mirar aquí las diferentes opciones que tiene el sistema entonces ahí agregamos los roles vamos a decirle atrás ahora vamos a crear unas reglas de acceso ¿qué reglas de acceso vamos a crear? vamos a decirle que para que un usuario entonces aquí me aparecen todas las carpetas del aplicativo todas entonces nosotros por aquí tenemos una carpeta que llamamos movimientos ¿quién tiene derecho a hacer los movimientos? entonces el que tiene derecho a hacer movimientos que es vender es el administrador de un usuario que esté matriculado como administrador entonces ¿qué le vamos a decir? ¿qué movimientos? se lo vamos a permitir al rol de administrador aquí le decimos aceptar y vamos a administrar reglas de acceso y aquí le decimos ¿y lo que es? volvemos a poner la carpeta que está seleccionada y administrador vamos a decirle crear nueva regla de acceso y le decimos que a todos los usuarios se lo vamos a denegar entonces ¿cómo funciona esto? él por la primera regla que se mete por ahí se sale entonces él llega supongamos que yo me logueé como deportista voy a entrar a la opción de movimientos entonces él llega y me dice entro entonces él me dice ¿yo soy administrador? no sigo sigue para abajo ¿yo soy un usuario del grupo todos? sí porque cualquier usuario hace parte del grupo todos entonces ¿qué hace? me deniega el acceso solamente me va a permitir el acceso al usuario ahora ¿a qué otra opción se la vamos a poner? ¿qué otra opción? la opción de maestros la opción de maestros vamos a decirle crear nueva regla de acceso y los maestros solamente se lo vamos a permitir al administrador y le decíamos administrar reglas de acceso y le vamos a decir que a todos los usuarios se lo vamos a denegar entonces aquí me quedó que la opción de maestros solamente la permito a eso ahora vamos a organizar aquí a los usuarios que tenemos unos roles entonces aquí donde dice administrar usuarios yo aquí ¿qué usuarios tengo? tengo el usuario Juan tengo el usuario Ledis el usuario Sebas y el usuario Zulu entonces digamos le edita roles supongamos que el usuario Zulu es un administrador supongamos que el usuario Juan edita roles es un deportista que el usuario Ledis edita roles es una deportista que el usuario Sebas edita roles es otro deportista cerrar listo, entonces vean lo que pasa si yo ejecuto ya voy a cerrar acá, entonces aquí hicimos definimos una configuración de permisos del sistema si yo voy a correr el proyecto yo aquí le voy a decir cerrar sesión y si yo no estoy logueado ojo pues yo no estoy ni siquiera logueado y yo me voy a meter aquí a movimientos venta de planes el sistema automáticamente me pide contraseñas y tengo que loguearme como un administrador ¿quién es el administrador? el administrador es Zulu y la contraseña es Zulu123 le digo iniciar sesión y ahí estoy, me dice recordar contraseña y puedo vender planes ahora, si yo cierro sesión y me voy a iniciar como un deportista, entonces le digo iniciar sesión y el nombre del usuario es Juan y la contraseña creo que es Juan123 y le digo iniciar sesión él me dice que soy Juan pero al pasarme a movimientos venta de planes no me va a dejar me pide contraseña listo, luego esto lo cambiamos para que no me pida contraseña sino que me diga me saque un mensaje me diga usted no puede loguearse si no es un administrador del sistema esta opción no es disponible sino para los administradores del sistema me hago entender ahora ¿qué más vamos a hacer aquí? vamos a ingresarnos entonces ahora vamos a hacer la opción del vigilante entonces si yo quiero hacer la opción del vigilante ah bueno una cosa que nos queda faltando nosotros tenemos por aquí deportistas entonces voy a ingresarme como Zulu que es el administrador la contraseña es Zulu123 inicio sesión entonces Zulu puede crear deportistas pero cuando yo cree un deportista por aquí automáticamente debería darle rol de deportista eso no lo estamos haciendo ¿cómo hacemos eso? eso nos queda pendiente venga hagámoslo de una vez aquí en el formulario de deportistas ya que le metimos roles por aquí tenemos maestros y en maestros tenemos deportistas entonces por aquí tenemos una opción que es la que nosotros le decimos nuevo deportista entonces cuando le decimos nuevo deportista ¿qué hace? el viene, está que valida todo todo está muy bien y crea el usuario como deportista ¿si o qué? ahora después de que crea el usuario como deportista tenemos que asignarle rol de deportista ¿si o qué? entonces nosotros ¿cómo le damos rol de deportista? recuerden que el usuario primero se ingresa al sistema el primero se registra y después ya se matricula para que él sea el único que sepa su clave entonces como esa instrucción puede fallar vamos a marcar eso en un try catch pero a este catch no le vamos a parar bolas o sea vamos a dejar un try pero es un try vacío ¿cómo así que un try vacío? si lo hace bien y si no lo hace pues supongo si no lo hace es porque ya tenía el rol ¿cómo le agregamos el rol por código? entonces de la clase roles yo le digo roles punto hay un método que se llama add user to role le digo add user to role aquí en usuario le digo a lo que tenemos aquí en usuario drop down list en su propiedad selected value ¿y qué rol le vamos a dar? le vamos a dar el rol de deportista entonces automáticamente le estamos dando ¿qué? el rol de deportista un deportista vamos a probar esto si yo corro el proyecto mira si yo corro el proyecto y le digo deportistas y vamos a crear un nuevo deportista entonces para crear un nuevo deportista primero el deportista tiene que estar registrado como primero el reportista tiene que estar registrado como ¿qué? tiene que estar registrado como usuario entonces para no cerrar este browser voy a abrir otro browser puede ser fivefox yo puedo abrir el aplicativo varias veces pero eso sí con diferentes usuarios siempre y cuando lo hago por diferentes browsers entonces voy a copiarme aquí la url entonces obviamente él me dice que yo no soy deportista entonces aquí en fivefox no estoy logueado entonces voy a primero a registrarlo entonces supongamos que el nombre del usuario ve esto este formulario nos quedaron todos tirados hacia la derecha hay que organizar eso pero este es donde se nos fue la propiedad mal entonces vamos a decirle nombre de usuario vamos a ponerle martin correo electrónico y cualquier cosa supongamos que es martin arroba gmail.com es la contraseña vamos a ponerse la martin123 martin123 registramos a martin le podemos poner recordar contraseña ahora si si venimos aquí en el sistema y le digo deportistas vamos a seleccionar al usuario martin tipo documento pongámosle cédula de ciudadanía documento si estos cuadros son de todos vamos a organizar estos formularios todos nos quedaron tirados hacia allá en nombres vamos a ponerle martin pongámosle martin perez dirección pongámosle cualquier cosa calle 67 número cualquier cosa cualquier cosa correo pongámosle martin arroba gmail.com teléfono fijo 233 44 y 25 teléfono celular pongámosle 312 456 78 98 fecha de nacimiento pongámosle aquí cualquier cosa pero del año 95 listo nuevo entonces creamos al usuario martin y no solamente lo creamos como usuario sino que aparte de que lo creamos como usuario venga miremos nuevamente la configuración de la cp.net lo creamos como usuario y le asignamos el rol de deportista igual tenemos eso entonces si miramos aquí en seguridad mira que decimos administrar usuarios ya hay 5 usuarios ya nos aparece el usuario martin pero si decimos editar roles tiene el rol de deportista entonces tenemos que verificar como le vamos a dar rol a los usuarios ahora vamos a crear entonces una opción que solamente puedan ver los usuarios que tengan el perfil de vigilantes y un usuario puede tener varios perfiles por ejemplo yo puedo ser administrador y también puedo tener perfil de vigilante listo vigilante es el que verifica pues la entrada del sistema entonces para hacer los permisos ¿qué nos toca hacer? me toca crear una carpeta dentro del proyecto entonces le voy a decir agregar nueva carpeta y voy a crear una carpeta llamada vigilante y esta carpeta vigilante vamos a decirle que es solo que todos los formularios que metamos ahí solamente tienen permiso los usuarios que tengan el perfil de vigilante entonces ¿cómo hacemos eso? aquí en proyecto configuración de acp.net le vamos a decir eso entonces vamos a decirlos aquí en seguridad vamos a crear una regla administrada de reglas de acceso entonces ¿qué regla de acceso le vamos a poner? le decimos que la carpeta vigilante le vamos a agregar una regla de acceso y es que no entre sino los que tengan el perfil de vigilante permitir y siempre hay que poner la condición doble y decirle que a todos denegar así es como funciona le decimos y a todos los usuarios se la vamos a denegar entonces ¿quiénes van a permitir estar ahí? solamente los que sean vigilantes entonces vamos a crearnos un vigilante por aquí vamos a crearnos por aquí un usuario con perfil de vigilante ahorita hacemos más luego tenemos que hacer una opción pues que podamos manipular los permisos del aplicativo entonces vamos a crear un nuevo usuario supongamos que el nombre del usuario es Paco la contraseña va a ser Paco123 Paco123 y el correo de Paco va a ser Paco arroba hotmail punto con pues yo lo puedo crear por aquí o por allá por la otra opción Paco123